¿Por qué no juegan los tingles de pro players? No me parecen muy divertidos. Aparte que dan bastante problemas muchas veces. De vez en cuando, si están vipers y tal, pues sí, me he hecho una risa. Pero si no están ellos, eso es más a ver. Tienen turcos. No tengo muy claro... Me parece muy... El hecho de que tenga la armadura como que acojora un poco, ¿no? Es decir, ¿la hago arqueros? ¿No la hago arqueros? Buena suerte que lo pases. ¡Suscríbete al canal! ¡A que no se intenta! ¡A que no lo baje, vaya bien! ¡A que no lo baje! ¡A que no se intenta! No. No. Voy a hacer el error de torres, a ver si así, entre comillas, le obligo a que coja piedra y no haga caballería, porque si no hace caballería... Casi que me interesa más que haga genízaro que que haga caballería, ¿no? Casi que me interesa. Me acuerdo de este juego cuando era pequeño, un consejo para masterizar los comandos de acceso rápido y por decisión que ganen a otras, una guía tuya, lo que sea. Mírate la serie C2000, Jerobundio, creo que te va a ayudar. Mírate la serie C2000, Jerobundio. Mírate la serie C2000, Jerobundio. Mírate la serie C2000 desde el jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 porque el se va a poder voy a sacar un scout para explorar donde está cogiendo creo que no me interesa hacerse lo agresivo aunque no pueda poder subir imperial en verdad si me interesa hacer slime vamos a explorar si yo aquí el castillo prácticamente sería ganar en la partida que me interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ay, se ha quedado el 97% Que pena No, 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 no Claro, tengo todas las mejoras de armadura, claro. Tuve la otra piedra. ¿He perdido la catapulta? 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 Ah no le controla reliquias, tenemos todo el mapa no le controla tenemos control de mapa total no tengo ningún tipo de prisa me mandaré este jinete a este oro y además lo tenemos en cerro en la esquina que no me va a atacar la piedra vamos, yo lo que haría está subiendo emperiales la cuestión es, ¿nos preocupa eso? yo creo que no simplemente podemos abusar del control de mapa que tenemos porque económicamente vamos muy por encima me acabo de dar cuenta que ahora voy a empezar a coger mis oros o sea, le he minado ahí ese oro elimina a este oro no tengo malística todavía para eso lo esperábamos pero la ventaja es muy grande es decir, no va a poder mejorar la elite igualmente así nos da un poquito igual por paso imperial vamos a romper con eso, ¿no? imagino que él ahora va a sacar cañones y no nos vamos a molestar en reparar ese castillo simplemente vamos a hacer más mejoramos eso de castillo va a caer ah, estás atacando en las tapiedras la cosa es que él no puede avanzar es decir él la subió emperial rápido pero simplemente para quitarse presión pero él no puede avanzar porque su ejército no tiene ejército para avanzar no sabe cuánto ejército tengo yo además así que si se pasa y pierde el ejército está muerto yo puedo seguir una de las metas en la siguiente y el 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 Está sacando úsales y todo Bueno Bien, más cinco, eh Poca broma Bien, más cinco, eh 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 no tengo que limpiar el eso y ya está no quiero perder más vamos al ataque no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!